A ver, tiene que ser algo así. Perfecto. Mira que no estoy ni siquiera seguro de en dónde estoy, pero creo que esto es lo de la brújula. Creo que aquí es donde está la brújula de este tipo, ¿ok? ¿Moki? Si explorar es más complicado de lo que pensabas, sobre todo si no tengo una bolsa para llevar. ¡Oh, tú eres el de la bolsa! ¿Qué bolsa tan grande tienes ahí? ¿Puedo quedármela? ¡Oh, gracias! Toma, puedes quedarte mi vieja bolsita de hierbas. ¡Oh, esto es para el oso! ¡Esto es para el oso, verdad! Mano a mano, encuentra a alguien que necesite las hierbas. El chico del oso del otro capítulo. En esta zona de aquí. Muy bien. Man. A ver. ¡Tú, bicho extraño! ¡Uf! Vale, acabo de entender algo. Ok. Necesito sí o sí... Entrar aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡No! ¡Otro boss, no! ¡Ay, no! ¡Nomás eres tú, bichito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya son dos! Vale. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! Teniéndolos así... En el aire... Es... Muchísimo... Más fácil. Hay que deciros, son muchísimo más fáciles así. ¡Ay, no, no! Ahí estamos. A ver, un, dos, tres. Ahí estamos. ¡Ay, no puede ser! A ver. Man, este es el momento justo en el que me vendría muy bien mi shuriken. Así que... ¡Uf! A la E. Mira nada más el daño de la shuriken. Ok, ahí estamos. ¡Uf! Muy bien. ¿Y ahora? Menudo laberinto es este viejo molino. Pero no hay tiempo que perder. Todavía nos queda... Nos queda mucho. Tengo conocimiento que adquirir. Y tú tienes un molino que destrabar. Y una amiga por encontrar. Por lo que he oído. ¡Buena suerte! No hay tiempo que perder. ¡Así, te vas! Mira, hay gente mala. Y luego está el Rafiki. Hay gente mala. Y después está Rafiki. Y se ha ido. Simplemente se ha ido. Ok. A ver. Seguimos por acá. Esto me recuerda demasiado al árbol ese de... De Ori and the Blind Forest. Ok. Aquí hay una de estas de habilidad. Perfecto. ¿Y ahora? Esta palanquita no sé para qué sirve. Pero se ve importante. Ay, no. Ay, no. Vale. Ok, mal cálculo. Ahí estamos. Ok. Mira, no sé exactamente qué es lo que buscamos en la parte de abajo. O en la parte de arriba. O en la de la derecha. Pero algo buscamos. Ok. Mira, esta palanca de aquí. También se ve importante. Vamos a darle. Ay, espero. Espero encontrar lo que sea que estoy buscando. A ver. Eh... Ahí no. Ahí no. Ahí estamos. Perfecto. Listo. Eh... Si bajo hacia... Sí. Si bajo hacia esta zona... Muy bien. Lo único que se me ocurre es subir nuevamente hacia acá. Hacia la puerta. Ok. A ver. Uy, no. Qué mal. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la zona a la que tenemos que ir. Esa de ahí es la zona que nos hace falta recorrer de aquí. No podemos pasar por ahí. Vale. A ver, ahí estamos Ahí estamos Ok Bien Esa sería la única zona que me hace falta Por recorrer de todo este sitio Vamos, Oriquetón, 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 Oriquetón Neta, a un toque lo dejé Llegamos Llegamos Que desgracia eres Vale, entiendo Primero ¿Dónde estoy? Se desespawnió Pues como la ven Se acaba de desespaunear Este de aquí Vamos en control Muy bien Uno menos Uno menos Queda el de arriba El del centro El del final Pero no sé la verdad Cuánto tiempo ya llevamos De gameplay Podría ser muchísimo tiempo No lo sé Voy a tratar de grabarlo De corrido Si no me ve Todo está bien Muy bien Muy bien Vamos, Oriquetón Vamos, Oriquetón A ver A ver La brújula de este tipo Todavía no aparece No la he visto en ningún sitio No he visto la brújula de este tipo En ningún sitio Lo cual me hace pensar Que ya se perdió su brújula para siempre Corremos, corremos, corremos Bien Creo que esa es la brújula, ¿verdad? Uff Teníamos que hacer que funcionara este mecanismo Para poder encontrar la brújula Listo Ese era todo el misterio Ese era todo el misterio de la brújula Ah, mira, ya llegaste Mi brújula la has encontrado Te debo una, caminante Toma, acepta esto Deuda saldada A ver, ¿qué me vas a dar? Mineran de... Está bien, está bien Con esto me alcanza para quitarle las plantas a esta zona que... Sí que eran molestas Ok A ver Uff Vale Y de aquí tengo que irme Hacia la zona de allá arriba, ¿no? Hmm Hola, man ¿Te acuerdas de mí? Vientos A ver Lo de las flechas Sinceramente No me están gustando mucho Siento que podría haber más daño Pero supongo que se irá notando Conforme se avance Y conforme se dé una mejora en especial De momento el shuriken Sigue siendo como que mi favorito Ok A ver, ¿qué me vas a decir? Pequeño Navi Antaño El manantial albergó Una gran biblioteca Ori El conocimiento fluyó como el agua A través de sus muros Ahora gran parte de lo que fue perdido Y el agua Está estancada Mira, si ahí está Rafiki A ver, Rafiki Las leyendas serán ciertas, espíritu La biblioteca del manantial Mira todo este conocimiento Pero hay algo más Una presencia impura cerca ¿No la hueles? Huele a Otaku Parece venir flotando desde arriba ¿Te importaría mirarlo mientras yo oje unos libros? Y si deseas perfeccionar alguna de las habilidades Aquí me tienes Vale, de momento no Muy bien Lo de la llamarada que quema a los enemigos No estoy seguro de que me sirva Ok O no de primeras ¿Por qué? Porque la llamarada Es algo así como un No sé cómo explicarme Un daño por segundo Pero no me consta que vaya a ser En base a la vida enemiga O sea, si fuera en base a la vida enemiga Lo podría yo considerar como una buena habilidad Para un boss Pero si simplemente es quemarlos Así y ya No sé yo si me sirva A ver, ¿qué tenemos aquí en esta zona? Semilla misteriosa Has encontrado un objeto de misión Brilla un poco Puede que alguien sepa Qué tipo de semilla es Rafiki, ¿sabes tú qué tipo de semilla es esta? Aguanta ¡Se fue el Rafiki! Desgraciado Aquí arriba Man, tengo miedo Lo de la presencia esta Que me dice No me ha gustado En lo más mínimo ¿Qué cosa eres tú? Rafiki Una presencia impura es de hecho No, man No, man Qué desgracia Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre No Que me muero Que me muero Corre, corre, Ori Corre, 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 corre Por favor, no Por favor, no ¿Dónde estás, Rafiki? ¿Dónde estás, Rafiki? ¿Dónde estás, Rafiki? Rafiki, desgracia de persona ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estás? ¡Vamos! No es cámara lenta Son los fotogramas ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Corre! ¡Corre, Ori! ¡Corre, Ori! ¡Corre, Ori! ¡Uf! ¡Qué golpe! ¿Qué? No sé si te des cuenta No matamos al boss Igual que no matamos al lobo Al aullido O sea, el agua ya está más cristalina Sí Ya podemos nadar Sí, pero... ¡Las aguas vuelven a fluir! ¡Rápides y claras! ¡Inquietables y radiantes! ¡Eres muy valiente! ¡Tan valiente! ¡Tan empapado! Es un día feliz para el pantano Ok Ahora podemos ir con... Con el sapo Con el sapo sabio Con Nolok Man, pero aún así Tenemos un montón de misiones secundarias Que tengo curiosidad de ver Los engranajes mudos Muy bien, chicos ¿Ya puedo nadar aquí? Sí, ya puedo Ok Chicos Pues de momento Creo que por aquí vamos a dejar El gameplay del día de hoy Uf Con Ori Uf And the Will of the Wisp Ya con las aguas más claras en el pantano Madre mía Vamos Uf Muy bien No sé, la verdad Que más Vayamos a ver aquí Madre mía Qué triste En fin, chicos Voy a dejarlo por acá Ya no sé cuánto tiempo Son como dos o tres capítulos Que Que deben de estar ya guardados Para Subirlos Y editarlos Así que nada Nos vemos en un siguiente gameplay Chau, chau